La verdad que te llamó la atención el título, ¿cierto? La gente no lee la Biblia. Y es cierto, fíjese, prácticamente las personas leen muy poco la Sagrada Escritura. Y si usted viaja por los aeropuertos o donde vaya, va a ver que la gente está con un libro muchas veces o en su tablet y lee novelas. Muy poca gente lee la Biblia. Pero le voy a decir que sí lee. Pablo dice que la gente lee cristianos. Sí, dice que nosotros somos una carta, una carta leída para la gente que esté a nuestro lado. Se los repito. Miren, es cierto totalmente. La gente no lee la Biblia. Su vecino, su hijo posiblemente, nuestro hijo no lea la Biblia. Pero ellos leen nuestras actitudes, leen nuestro cariño, leen nuestro amor, leen la forma y la manera en que nosotros representamos el Evangelio de Jesucristo. Hoy, al andar por la calle, recordemos eso. La gente, la gente nos está leyendo. Que cuando te lean y me lean, lean el amor y la bondad de Jesús. Así sea. Amén. La gente, la gente, la gente. Gracias.